¿Y ahora qué has hecho? Nada, nada. Solo le dije a Isla, a la chica que trabaja a la vuelta. ¿La conoces? Sí, claro. Le dije que ve a San Nicolás para yo tomarle fotos y después dárselas a la Grace para que se dé cuenta de que San Nicolás no vale nada. Y solo por eso me están haciendo todo ese escándalo. ¿Se da cuenta? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Es todo tuyo, Charito. Después se lo devuelvo. ¡Oh, oh, oh! De la oreja no, de la oreja no. ¿Le quieres que te jale de la patilla? De la oreja está bien, caro. ¡Oh, oh, oh! Jaimito, ¿qué haces aquí? ¡Oh! Es que Joel está bailando en el cuarto y no me ha dejado dormir. Ya, vamos a tu cuarto, hijito. Hola, Jaime. ¡Oye, oye! Y los cinco son los que me vas a dar por meter esas fotos en la cama de Grace. ¡Ah! Este niño tiene una imaginación que parecen dos. Grace está en su cuarto. Y si mejor lo dejamos para mañana. Ahora, Kevin. Tiene que ser ahora. Vamos. ¡No me hagan la oreja! ¡Maldito, vas a tu cuarto! Hola. Hola, ¿está tu tío Pepe? Sí, suban, nomás suban. ¿Sí? Sí, sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está aquí! ¡Maldito, ¿qué estás esperando? ¡Vamos a tu cuarto! ¡Ya, ya voy! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! Pasa. ¿Qué está pasando aquí? Este es un asunto privado, señora Nelly. ¿Metes a este adefesio al cuarto de tu hija? Por favor. Voy a ver quién es. Y espero que cuando regrese no esté aquí el pollo gordo este. Kevin tiene algo importante que decirte, Grace. Mamá, ¿para qué me traes a Kevin? Perdóname, Kevin. No estoy muy... Kevin tiene algo muy importante que decirte, Grace. Pero si quiere puede ser en otro momento. Grace, fue un gusto. Nos vemos. Quédate parado donde estás. Sé hombre aunque sea por una vez en tu vida, Kevin. Y di lo que tienes que decir. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué saben ustedes? Hijita, ya no tienes que preocuparte más por hacer fotos. ¿Qué fotos? ¿Has estado revisando mis cosas? Mamá, también tú te pasas. Pero Grace, estaban sobre la cama. Si yo no las hubiera visto, jamás te hubieras enterado de dónde salieron. Kevin, habla. Sí, Kevin, habla. Bueno, yo los dejo para que converse. Claro, primero la molesta y después se va. Estoy afuerita, esperándote. No se vaya. Se quiere que se... Este... Este... Quiero que sepas que todo lo que he hecho, lo he hecho simplemente por amor. Mi motor es el inmenso amor que me une hacia ti. Y esto va a ser más difícil de lo que pensé. Ay, ojalá que esta vez Kevin logre que Grace lo perdone. También con las tonterías que es tú. Déjenme escuchar si Grace y Kevin ya terminaron de conversar. ¿Cómo te atreves a meterte en mi vida? Grace, yo solo lo hice por amor. Yo te amo. Yo solo quiero que volvamos. ¿Así quieras que volvamos? ¿Yo estás bien, loco? ¡No, no, no, no! ¡Vete! Me parece que ya terminaron. Y no quiero volver a verte nunca más en mi vida. ¿Qué? 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 Pero si me duele todo. ¿Hiciste llorar a la Grace? ¡Mamá! ¡No, no, no! Dejen tranquilo, por favor.